hola muy buenas máquinas aquí salva oli para los amigos en el día de hoy aprovechando este solete tan bueno que ha salido me he venido a darle un poco de caña a la canosa aquí a benicassim hoy vamos a hacer la senda farcha y un rasguño sabéis que no cuando nos caemos volver a intentarlo me he venido contra esta piedra de aquí y he hecho un poco la catapulta hoy vamos a hacer la senda farcha recibe este nombre porque está ubicada en el barranco farcha que baja del monasterio digamos del desierto de las palmas hacia el mar aquí en la playa de benicassim es una bajada en el que el que más y el que menos nos hemos ido iniciando en el mundillo del mountain bike venía muy bien porque enganchaba con la bajada del monasterio o la romana como se conoce también lo que pasa es que por temas forestales hace cosa de un año allanaron esta bajada y ahora es muy parecido a bajar por asfalto entonces ha perdido un poco el encanto que tenía bajabas esa pista que estaba muy rota y llegabas aquí vámonos este primer tramo es un tramo que puede engañar porque puede parecer que tiene flow de hecho es el tramo que más se nos puede complicar por justo por eso porque no lo parece pero va teniendo alguna trampa oculta en forma de piedra que si nos la comemos o no entramos bien podemos tener un buen susto yo lo estoy bajando con bicicleta rígida como cuando empecé en el mundillo que empecé con una bh de inicio de gama y recuerdo hacerla entera menos un escalón ojo que ahí se nos ha ido menos un escalón que hay un poco más adelante y que espero ser capaz de bajar hoy porque de momento sólo he conseguido bajar con bicicleta doble espero no despistarme por ir hablando y bajando a la vez porque lo puedo pagar caro y bueno aquí un poquito de pedaleo un pequeño escalón que se puede hacer perfectamente con la rígida eso sí por supuesto mucho más reactiva que con la doble que una bicicleta sea reactiva lo que viene a decir es que va rebotando con todas las piedras y tienes que ir negociando muy bien hasta aquí el primer tramo vamos a empezar el segundo tramo este tramo ya tiene algo más de complicación tramo de rock garden en el que llevar una velocidad suficientemente alta o no excesivamente baja es aconsejable para no hacer la catapulta buenas como a mí me ha sucedido en alguna ocasión también cuando empezaba bajar muy lento clavar la rueda de delante en una de las piedras que vienen y salir disparado importante leer bien la trazada evitar todas las piedras que salen en la medida de lo posible y mantener una cierta velocidad buenas vamos a ver ahora llega otro tramo muy técnico con bicicleta rígida con una doble por aquí pasas como pedro por su casa muy bien ahora este tramo es un poco más sencillo pero tampoco hay que bajar la guardia y vamos al famoso escalón lo voy a grabar desde el trípode también muy bien lo hemos pasado muy bien y un rasguño sabéis que no cuando nos caemos volver a intentarlo y si habéis visto he tenido una pequeña caída afortunadamente no me he hecho nada o sea que he aterrizado súper bien pero lo que hay que hacer en estos casos es ver qué es lo que ha pasado en mi caso ha sido una recepción errónea me he venido contra esta piedra de aquí y he hecho un poco la catapulta y decir que anteriormente como habéis visto pues a la que he llegado la primera me ha salido incluso lo he repetido alguna vez probando tomas desde el trípode entonces lo que hay que hacer es ver lo que hemos hecho mal e intentar corregirlo o incluso lo mejor es en el mismo momento subirnos y volverla a hacer y así nos quitamos esa espinita que se pueda convertir en temor la próxima vez que pasemos bueno y tras haber completado el paso más complicado de la senda con caída incluida de ahora ya viene un tramo muchísimo más fácil pero no hay que bajar la guardia sigue habiendo alguna piedra tradicional aunque menos mirada enfrente unos metros adelante anticipando trazada esto es prácticamente llano ahora vamos a vendrá un desvío a la izquierda que es el que nos dejaría en la carretera del desierto nosotros lo vamos a tomar recto primero para hacer una bajada rápida y más un rally podemos decir que nos llevará hasta la autopista ahí daremos media vuelta y volveremos a subir un trocito y cogeremos la que ahora sale aquí a la izquierda aquí a la izquierda veis nosotros vamos recto aquí ahora primero pedaleamos y a coger velocidad y disfrutar cada uno dentro de la velocidad que nos sentamos a gusto y a la vez disfrutemos vamos allá ahí un saltito que habré despegado como medio dedo del suelo pero yo me he sentido como un auténtico bici volador seguro que si me ve algún endurero le entrará la risa tonta y con razón porque llamar a esos saltos vamos ya estamos llegando a la autopista como veis ahora vamos a hacer un tramo muy roto que hay aquí y con esto ya terminamos y damos media vuelta buscamos la parte limpia de la trazada que por algo está limpia y ya hemos llegado vamos a dar media vuelta aquí y para arriba creo que nunca había conseguido hacer este tramo de subida así con esta agilidad y no es porque venga en forma yo creo que es ahí que he podido comprobar las virtudes de una bicicleta rígida más ligera más escaladora que una doble estamos llegando ya otra vez arriba el desvío que os había dicho a izquierda si vamos a hacer el último tramo de bajada ojo que es un tramo de Rock Garden en el que yo también he sufrido caída por catapulta aquí a la derecha a la izquierda según bajamos desde el escalón aquí es donde el otro día testeando la MMR Rackis la rígida que llevo hoy la canosa se me aflojó el manillar un poco más adelante por un incorrecto montaje os dejo el enlace al vídeo por aquí arriba por si no lo habéis visto echadle un ojo aquí interesa llevar cierta velocidad y trazar muy bien para no hacer la catapulta especialmente con bicicleta rígida ahí he cambiado la trazada normalmente con la OID vengo por la izquierda hoy he tirado por la derecha no me preguntéis por qué y bueno, ya hemos llegado abajo ahora viene un tramo de subida no es que sea técnico pero tiene piedras nos podemos foguear aquí aprovechar para foguearnos con la técnica de subida que por cierto si os interesa que hagamos vídeos de técnica siempre técnica de andar por casa quiero decir yo no soy pro yo os puedo explicar lo que yo hago lo que a mí me funciona y oye, si a alguien le vale bien y si ha visto otra cosa que lo explica mejor o diferente pues que se quede con lo mejor de cada uno o con lo que quiera lo he dicho si os interesa me lo decís y prepararé una serie dedicada a ello ahora una última rampa vamos a entrar fuerte aprovechando las virtudes de la rígida muy bien y ya está bueno, pues muy bien yo creo que ha quedado un vídeo interesante yo he disfrutado mucho he aprovechado para testear la rígida la canosa he tenido una caída con lo cual he comprobado ciertos límites que tiene en algún tipo de paso me lo he pasado muy bien yo creo que incluso he aprendido he sentido lo que es la reactividad de una bicicleta rígida salió y rebotado por todos los lados y nada eso ha sido todo nos vemos por las sendas máquinas chau 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 Gracias.